Caracterización de condiciones sanitarias de establecimientos. El objetivo de este componente formativo es que el aprendiz adquiera conocimientos sobre diversos aspectos relacionados con las condiciones sanitarias en establecimientos. Estos conocimientos abarcan características, métodos, leyes y procedimientos relevantes en este contexto. Según lo estipulado en la resolución 2674 de 2013, el concepto sanitario emitido después de la inspección, vigilancia y control de un establecimiento puede ser favorable o desfavorable dependiendo de la situación encontrada. Además, es fundamental comprender los tipos de conceptos sanitarios que son favorable, cumple plenamente las condiciones sanitarias, favorable con requerimientos, favorable pero con recomendaciones que no pongan en riesgo la salud pública, desfavorable, requiere cumplir recomendaciones, de lo contrario se aplican medidas sanitarias. El desconocimiento de este proceso puede generar riesgos para la salud y el ambiente. En casos graves se pueden imponer medidas sanitarias y sanciones según la ley 9 de 1979. La gestión de la prevención desempeña un papel fundamental en la mejora de la salud ambiental y la protección de los establecimientos y consumidores. Esto implica la implementación de medidas de control sanitario que permiten administrar y supervisar el funcionamiento óptimo de los establecimientos para garantizar la salud pública.